Es uno de los isekais que más ha llamado la atención en los últimos meses, y aquí te traigo un montón de datos interesantes de la serie. Actualmente se sabe que hay cerca de 700 miembros en Shadow Garden, incluyendo a las 7 sombras. Las 7 sombras incluyen a Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta y Eta, quienes han recibido poder directamente de Sith. Según la jerarquía de Shadow Garden, cada miembro lleva por nombre un número de acuerdo al orden en que fue reclutado, empezando esta numeración con el número 8. Solo 9 personas de las casi 700 en Shadow Garden han recibido su poder directamente de Sith, siendo esta las 7 sombras originales, Victoria, la miembro número 559 que se dice rivaliza con las 7 sombras originales, y Rose, la princesa del reino de Orianna. Las órdenes dadas por Sith se consideran absolutas en Shadow Garden, por lo que tienen prioridad aunque contradigan las órdenes de las 7 sombras. De acuerdo con datos de la novela, en términos de poder, Alpha es la más poderosa de Shadow Garden, solo por detrás de Sith y por encima de Delta. Delta generalmente muerde a todos los miembros de Shadow Garden que son más débiles que ella, por lo que solo las otras 6 sombras y los miembros Number de mayor rango pueden tratar con ella directamente. Las 7 sombras son extremadamente hostiles contra cualquiera que amenace o lastime a Sith, hasta el punto de que no dudarán en masacrar al individuo o grupo que representa una amenaza para su amo. Además de Sith, solo Alpha y Epsilon pueden curar a las personas que tienen la posesión demoníaca. Según la novela ligera, la novela web y el manga, todos los miembros, incluido Shadow, usan una máscara para cubrir su identidad, aunque en algunas ocasiones se las han quitado frente a sus enemigos o conocidos, pero en el anime, ningún miembro de Shadow Garden usa alguna máscara. Solo se les ha visto usar una capa negra con capucha, lo que ha llamado la atención dentro del fandom, pues la idea de usar una máscara es que nadie de sus conocidos y de sus enemigos descubran sus identidades secretas. Poca gente sabe que aparte de la serie anime, en el canal oficial de Kadokawa en YouTube, se liberaron una serie de mini episodios llamado Kagejitsu, donde se cuentan historias cortas de los personajes con diseño chibi. Debido al interés romántico que tienen hacia Sith y a que siempre lo están vigilando desde lejos, tanto Rose como Alexia sospechan de su identidad como Shadow. Si bien no se tiene una idea exacta de cuántos idiomas ha aprendido Sith a lo largo de su vida anterior en la Tierra y después de reencarnarse, actualmente se sabe que habla de 4 a 5 idiomas en total, incluidos el japonés y el inglés y el idioma de su mundo actual. Cada que Sith se enfrenta a un enemigo, él trata de recolectar artículos raros y costosos para luego venderlos, con el objetivo de ahorrar lo suficiente para vivir cómodamente durante muchos años. Sin tomar en cuenta a Alpha, cuyos sentimientos reales aún se desconocen, hasta el momento Sith ha logrado enamorar a 7 chicas, siendo estas Beta, Epsilon, Nu, Victoria, Sherry Warner, Rose Oriana y Alexia Midgar. En el arco donde la princesa Alexia fue secuestrada, Alpha le entrega a Sith una hamburguesa para reponer sus energías luego de ser torturado por los caballeros, y le hace prometer que luego debe devolverle ese favor, pero hasta la fecha no se ha podido cumplir esa promesa con ella. En la novela web, esta frase fue escrita con otra palabra haciendo referencia a una instalación militar de Corea del Norte, pero luego de la presión social, el autor decidió cambiar la frase por la que todos conocemos ahora. Antes de reencarnar, el nombre de Sith era Minoru Kagenu, que al jugar con los kanjis se puede leer como el título de la serie, así como este kanji se puede leer como Minoru, que en su interpretación alternativa del japonés es Campo de las Sombras, igual que su organización Shadow Garden. Después de reencarnar, el apellido de Sith es Kageno, que cuando se lee en japonés es Kageno Sith, que se puede interpretar como Kageno Sith o Sith de las Sombras. Cada persona que ha visto este hechizo de Sith cree que es debido a un artefacto que se salió de control, ya que nadie cree que una persona tenga tanto poder mágico y lo consideran como algo imposible. Aunque no se muestra mucho esto en el anime, Sith le ha enseñado su estilo en el manejo de la espada y la magia a personas cercanas a él, como su hermana Claire, a quien le enseñó a usar la magia, a Alexia, que luego de ser salvada por Shadow, decide imitar su estilo de lucha, y a Rose, quien practica de forma constante el manejo de la espada de Shadow. A menudo, se especula que Sith puede que no sea la única persona que ha reencarnado en ese mundo, debido a que no se ha terminado de explorar todos los reinos, pero hasta la fecha aún se desconoce si hay otros. De acuerdo con las palabras de Alexia, Shadow alcanzó un nivel de poder suficiente para generar caos en el mundo, ya que durante el arco de la Prueba de la Diosa, Aurora fue invocada como un oponente ideal para Shadow, ya que supuestamente, Shadow tiene un poder de nivel muy grande que solo podría compararse con el de Aurora, quien era conocida como la bruja que trajo la ruina al mundo. Según Beatrix, la espada de Shadow es como si se fusionara con la naturaleza misma, en la que se tratara de algún tipo de fenómeno natural, como gotas de lluvia cayendo o relámpagos cayendo, lo que según ella, la hace muy peligrosa, ya que al igual que un fenómeno natural, no se sabe dónde o cuándo atacará hasta que sea demasiado tarde para protegerse. Al iniciar la serie, Sith tiene 15 años, pero en el volumen 5 de la novela ligera, se dice que ha cumplido 16 años. En el anime, quien da la voz original a Sith es Yamamashita Seichiro, quien también ha dado voz a Raiden en 86, a Ita en Owari no Serap y al chef Abel en Shokugeki no Soma. Según los datos de la novela ligera, Alpha ha demostrado tener un especial respeto y cariño por Sith, siendo su mayor temor no poder estar más a su lado. A pesar de ser la más fuerte de las 7 sombras, Alpha siempre está entrenando y desarrollando nuevas técnicas de combate, con el único objetivo de estar siempre a la altura de Sith. De acuerdo con la novela web, el cabello de Alpha es platino y se escribe con estos kanjis, pero la traducción de Google Translate la traduce como dorado o rubio, cosa que ha sido muy comentado entre los lectores de la novela web e incluso por el propio traductor de la novela ligera, Taishi, por lo que realmente no se tiene una idea clara sobre su color del cabello en la novela web. Alpha tiene 15 años y su fecha de cumpleaños es desconocida. En el anime, quien da la voz original a Alpha es Asami Seto, quien también ha dado voz a Raptalia en Tate no Yusha, a Mai en Bunny Girl Senpai y a Nobara en Jujutsu Kaisen. De acuerdo con la novela ligera, Beta está escribiendo en secreto un libro titulado The Chronicles of Master Shadow, registrando sus acciones y logros en el mundo, exagerándolas para un día publicarlo y ganarse el favor de Shadow. En el libro de Beta, se relata que Shadow rescata a una princesa descrita como una elfa de cabello plateado y con un lunar debajo de los ojos azules, inspirada en la propia Beta. Beta suele fantasear con la idea de ser salvada por Shadow, e igual tiende a imaginar lo feliz que sería si Shadow le declarara su amor. A menudo, dentro del fandom de la serie se compara a Beta, que es una chica de cabello azul que ama al personaje principal con Rem de Rezero, ya que también comparten la misma voz de la sello, Inori Minase. Siguiendo la comparativa con Rezero, en el episodio 2 del anime, Beta usa brevemente un traje de sirvienta, que podría ser nuevamente un guiño hacia Rem. Fuera de Shadow Garden, ella es conocida como Nazume Soseki y Franz Kafka, ambos novelistas famosos e influyentes dentro de ese mundo. Como se ha visto en el anime, Beta esconde su blog de notas dentro de su escote. Se dice que lo hace a propósito para llamar la atención de Sid, y también para llamar la atención de los demás con el fin de lograr sus objetivos, como en el arco de la prueba de la diosa. Beta tiene 15 años, pero la fecha de su cumpleaños no se conoce. En el anime, quien da la voz original a Beta es Inori Minase, quien también ha dado voz a Itsuki en las quintillizas, a Hestia en Danmachi y como ya mencioné antes, Rem en Rezero. Gama, a pesar de ser una de las 7 sombras originales, en realidad es la más débil del grupo, debido a que es muy torpe con sus habilidades físicas, y aunque se ha sentido decepcionada de sí misma, lo cierto es que también es la más inteligente del grupo. Aunque físicamente es la más débil, Gama tiene una velocidad tremenda y mucho poder mágico, que se compensa con su falta de habilidad para luchar, aunque esto no ayuda a eliminar su torpeza, pues como se ve en el anime, tiende a tropezar cuando ve a Sid. En la serie de cortos Kagejitsu, se nos revela que Gama tiene una baja tolerancia al alcohol, y es propensa a causar desastres a su alrededor, por lo que evita beber lo más que puede. Gama tiene 17 años, pero su fecha de cumpleaños es desconocida. En el anime, quien da la voz original a Gama es Suzuko Mimori, quien también ha dado voz a Office en High School DxD, a Kansanshi en Infinite Stratos, y a Neko emasamune-kun no Revenge. Como se ha visto en el anime y en el manga, Delta suele abalanzarse sobre Sid y abrazarlo cada vez que se encuentran, esto lo hace de manera instintiva para demostrarle su amor y cariño hacia él. Delta es la más dotada físicamente de las Siete Sombras, y debido a su falta de autocontrol, es considerada como la miembro más destructiva, sádica y brutal de Shadow Garden. De acuerdo con los datos de la novela ligera, Delta ha mordido o ha intentado morder a todos los miembros de Shadow Garden que ha conocido, con la excepción de Sid. Aunque en el anime no se ha visto mucho, Delta intenta fingir que es inteligente, aunque todos en el grupo saben que no lo es, al terminar la mayoría de sus oraciones con la palabra desu, que quiere decir si es verdad o también si estoy de acuerdo, siendo esto algo que le enseñó su madre antes de morir. En una entrevista se reveló que el personaje de Delta está basado en un perro que el autor de la obra crió alguna vez. Según datos de la novela ligera, Delta al parecer es la única en su raza que usa ropa interior, esto se ve cuando dormía en uno de los episodios del anime, lo cual es algo irónico, ya que en palabras de Zeta, los hombres bestia no usan ropa interior porque les incomoda moverse, Delta tiene 15 años y su fecha de cumpleaños es desconocida. En el anime, quien da voz original a Delta es Ayo Firus, quien también ha dado voz a Yolene en Jojo's Stone Ocean, Power en Chase Oman y Mikey en Tokyo Revengers. De acuerdo con la novela ligera, Epsilon usó el cuerpo de Beta como modelo para mejorar su figura con ayuda de su traje. A pesar de los múltiples esfuerzos de Epsilon por mantener en secreto su relleno en el pecho, varios miembros de Shadow Garden ya saben de esto sin que ella lo sepa, entre ellos están Sid, Omega, Kei y hasta Delta. De acuerdo con datos de la novela ligera, Epsilon ha estado seleccionando a algunos de los miembros más fuertes entre los Numbers, para formar un grupo que se conocerá como las próximas Siete Sombras, con 559 como su candidato más importante. No se sabe realmente qué busca con esta iniciativa, y si reemplazará a las Siete Sombras originales en algún momento de la historia. La familia de Epsilon tiene una larga historia de miembros femeninos que poseen cuerpos delgados pero pequeños, dato que en la actualidad le frustra demasiado al competir con el resto de sus compañeras. Epsilon tiene 17 años, pero tampoco se conoce la fecha exacta de su cumpleaños. En el anime, quien da voz original a Epsilon es Hisako Kanemoto, quien también ha dado voz a Irina en Shokugeki no Soma, a Chie Sensei en Classroom of the Lead y a Oi en Tomasaki-kun. Si bien Siete ya ha hecho su primera aparición en el anime, ella aún no ha tenido un papel importante en ningún arco narrativo tanto en la novela como en el manga, por lo que todavía es un misterio dentro de la serie. De acuerdo con datos de la novela y el juego de móviles, se da a entender que a diferencia de las otras sombras, quienes apoyan a Siete mientras permanecen a su lado, Zeta busca su propio bienestar, incluso si eso significa pasar la mayor parte de su tiempo lejos de Siete. En el juego de móviles, The Eminence in Shadow Master of Garden, se revela que Zeta es responsable de encontrar el escondito oculto de diábolos mientras busca una nueva base principal para el Shadow Garden. Debido a que Zeta se la pasa viajando la mayor parte del tiempo, aún no está claro si ella sabe que tanto Alpha como Epsilon son capaces de curar a los poseídos. Sin embargo, en el juego de Eminence in Shadow Master of Garden, en el capítulo titulado Young Alpha Character Stories, Zeta nota que Alpha puede curar a los poseídos. A diferencia de las otras sombras, el odio que Zeta siente por el culto de diábolos es tan grande que está dispuesta a sacrificar a cualquiera para destruir al culto. De acuerdo con datos de la novela y el juego de móviles, Zeta no usa ropa interior porque es incómoda para los hombres bestia, lo cual es algo irónico ya que Delta sí usa esta ropa, aunque es muy delgada y simple. Zeta tiene 17 años y no se sabe con exactitud la fecha de su cumpleaños. En el anime, quien da la voz original a Zeta es Ayakasai, quien también ha dado voz a Mio en Shimabuma Ono Testament, a Lisa en Fire Force y a Claire en Hirumakun. Según datos de la novela, Eta tiene una identidad de arquitecto donde se hace llamar Eta Lord Rain, que probablemente esté inspirado en Frank Lord Rain, un arquitecto estadounidense que inició el concepto de la arquitectura orgánica. Se sabe que, de manera general, Eta no muestra ningún tipo de emoción fuerte, ya sea una respuesta positiva o una negativa hacia los demás, e incluido los miembros de Shadow Garden, y la única persona que puede inspirarle sentimientos fuertes es Zed. En la serie, tanto Alpha como Eta mantienen una relación cordial, sin embargo, Alpha ha demostrado desconfiar un poco de Eta, debido a que la considera una científica loca carente de moral. Si bien se desconocen las opiniones reales de Eta sobre Beta, Beta ha demostrado respeto por su inteligencia, pero también le teme debido a que pierde la cabeza fácilmente cuando se trata de sus investigaciones o experimentos científicos. Se sabe que Eta y Epsilon mantienen una relación cordial dentro del grupo, sin embargo, Eta se enoja cada vez que ve a Epsilon burlarse de sus inventos, y le guarda mucho rencor por ello. Eta tiene 17 años, pero su fecha de cumpleaños es desconocida. En el anime, quien da voz original a Eta es Reina Kondo, quien también ha dado voz a Roni en Sao, a Nikaido en Dorohedoro, y a Nagomi en Akiba Meido Senso. En la serie, los mayores antagonistas conocidos actualmente es el culto de Diábolos, y dentro de ellos existe un grupo líder llamado Knights of Run, o en español, los Caballeros de las Rondas, y se basan en los Caballeros de la Mesa Redonda de la Leyenda del Rey Arturo, e incluso algunos miembros comparten los nombres de esa historia. Dentro del grupo de los Knights of Run, hay algunos nombres que también están inspirados en dioses y bestias divinas de la mitología nórdica, como Fenrir o Loki. En el juego Deminence in Shadow Master of Garden, se revelan los nombres de dos miembros, Hela y Jormungan. El culto de Diábolos no tenía posición alguna en el mundo hasta la aparición de Shadow Garden. La identidad real de Diábolos es Aurora, la bruja de la calamidad, a quien conocemos en el anime durante el arco de la prueba de la diosa. El nombre de Aurora significa amanecer en latín. Según Aurora, aunque no se sabe la verdadera razón, ya que su memoria está muy fragmentada, siempre quiso ser protegida y tener amor por un caballero que le gustaba, quien en la serie resulta ser Sith. Aunque no se sabe la razón de cómo Aurora se convirtió en el demonio Diábolos, se cree que fue por culpa del culto, ya que al parecer fue uno de sus primeros experimentos con la magia, esto según los recuerdos guardados en el interior del santuario. De Aurora se desconoce su edad y fecha de cumpleaños. En el anime, quien da la voz original a Aurora es Kaori en Azuka, quien ha dado voz a Kotegawa en Toll of Rue, a Frederica en Re Zero y a Yu en Boku no Hero. Claire es la única persona que puede ser ruda con Sith sin despertar la ira de las Siete Sombras. Claire tiene una gran obsesión con Sith, que incluso es capaz de reconocer la forma de caminar y pararse de Sith, como en uno de los arcos del volumen 3 de la novela ligera, donde solo necesitó de unos momentos para reconocer que la forma de pararse de Shadow era muy similar a la de su hermano. Claire a menudo molesta a Sith porque él hace todo lo posible para evitarla. A pesar de esto, Sith realmente se preocupa por ella y de su bienestar. Luego de que fuera secuestrada, la seguridad de Claire es una de las máximas prioridades de Shadow Garden para evitar que se involucre en una lucha contra el culto de diábolos. Esto ha llevado a Zeta a mantener una estricta vigilancia sobre ella, sin decirle esto al resto de Shadow Garden. Claire tiene 17 años, pero no se ha mencionado la fecha de su cumpleaños. En el anime, quien da la voz original a Claire es Rina Hidaka, quien también ha dado voz a Philo en Tate no Yusha, a Ren en Komi-san y a Arisu en Classroom of the Elite. En la serie, se revela que Sith es la persona más importante para Alexia. El solo hecho de estar al lado de Sith es suficiente para calmarla y despejar sus preocupaciones. Alexia tiene 15 años, pero su fecha de cumpleaños aún se desconoce. En el anime, quien da la voz original a Alexia es Kana Hanazawa, quien también ha dado voz a Rika en Yujutsu Kaisen, a Ran en Urusei Yatsura y a Mitsuri en Kimetsu no Yaiba. Ross como tal, malinterpreta las acciones de Sith desde el momento en que lo conoció, creyendo que él está confesando su amor cuando nunca ha sido así. Ross tiene 17 años, pero no se ha revelado la fecha de su cumpleaños. En el anime, quien da la voz original a Ross es Haruka Shiraishi, quien también dio voz a Aoi en Oresuki, a Fumino en Bokuben y a Chitose en Otonari no Tenshizama. Dentro del fandom, se comenta que la historia de Akane es paralela a la de Aurora, pues ambas se convirtieron en monstruos en contra de su voluntad y desearon su propio fin por la destrucción que causaron. Aparte de los miembros de Shadow Garden, Akane es una de las pocas personas que conocen la verdadera identidad de Shadow como Sith. Los otros son Elizabeth, Lutheran, Burnett y Aurora. Al inicio de la serie, Akane tiene 15 años igual que Sith, pero tras los eventos del volumen 4 de las novelas ligeras, ella tiene 20 años. La fecha de su cumpleaños aún es desconocida. En el anime, quien da la voz original a Akane es Yui Horie, quien también ha dado voz a Hanekawa en Monogatari, a Siesta en Zero no Tsukaima y a Whis en Konosuba. El nombre de Beatriz significa viajera, en latín tardío, y también significa la que trae felicidad en latín y en holandés. Debido a la apariencia frágil y su carácter tranquilo, Beatriz suele ser confundida con una persona débil. Solo Iris y Sith saben qué tan poderosa es sin la necesidad de verla en batalla. En el juego para móviles, Demoness in Shadow Master of Garden, se revela que la edad de Beatriz es de más de 100 años. Beatriz, al igual que Shadow, también siente una especie de deseo de enfrentarse a poderosos oponentes que conoce. Según datos de la novela, Beatriz, al igual que los hombres bestia, tiene un fuerte gusto por las personas poderosas y talentosas, hasta el punto de querer casarse con uno de ellos. Esto se puede ver cuando conoce a Sith en el juego para móviles. En el anime, quien da la voz original a Beatriz es Mikako Kumatsu, quien también ha dado voz a Senku en Dr. Stone, a Rebecca en Eden Zero y a Yasuha en Tokyo Revengers. Algo que ha sido muy comentado dentro del fandom de la serie, es que el primer capítulo del anime es diferente al de la novela ligera y el manga, pues el anime adaptó el prólogo del volumen 4 de la novela ligera, dando un contexto diferente a la historia. Quizá no te hayas dado cuenta, pero la personalidad que tiene Sith se debe a que padece el síndrome de octavo grado, conocido coloquialmente en Japón como Chonebyu, y es usado para describir a adolescentes con delirios de grandeza, que desean desesperadamente destacar, por lo que se convencen a sí mismos que tienen conocimientos ocultos o poderes secretos. Cuéntame, ¿cuál ya sabías? Te veo en otro video.